sergio de melo el señor arregla todo del mundo muy bien chicos así que unámonos todos el funcionario más poderoso de la onu ahora la cuestión es qué hacer con todo ese poder mi trabajo está sobre el donde la gente padece donde la gente te necesita entonces vos quiere enviarte a irak pueden enviar a otro no tienes que ser tú hacerlo no resulta fácil para mí quiero ver este país libre esta misión requiere a los mejores no parece muy acogedor esto es baghdad sergio aún crees que podrás marcharte después de cuatro meses pues sí puede oírme está bien dios mío usted es sergio de melo recuerda qué ha pasado sé lo que quiero para mi vida a sergio qué quieres para la tuya recopilar todo lo haremos público no puedes hacer eso sergio estás aquí para respaldar a los eeuu esa es la única razón por la que estás aquí la única razón por la que estoy aquí es porque lo rompisteis y no tenéis ni una soledad de cómo volver a recomponerlo son las naciones unidas una tapadera para la ocupación no insinúe ni por un instante que estamos aquí para respaldar a los eeuu oa la coalición sergio le necesito conmigo tengo supervivientes me recibes nos quedamos sin tiempo no traerá nada más tiene que abandonar la zona necesito encontrarlo puedo entenderlo ah 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 ¡Gracias!